Y es Gurusiaga, matotazo del arquero, córner para Progreso. Ese tipo de pelotas han complicado todo el tiempo, todo el partido lo que llevamos disputado a la defensa del equipo de Román Cuello, pelota profunda. Ramis, como les decía, te aparece por cualquier lugar del área. Hay otra buena contención de Gurusiaga, de los buenos elementos, de los buenos jugadores que ha mostrado el equipo de Torque en este primer tiempo. Llegará el centro de Silva, viene el centro de Silva, Ayes, gol, 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 el progreso de Ayes, de Gustavo Ayes el goleador, 32 casi, ahora estamos 2 a 1. Que mientras festejaba el gol aprovechó para reclamar aquella del penal por mano que no cobró buen centro. Una muy buena pelota a la zona importante del área, el salto, el anticipo, el buen movimiento de Ayes para meter el cabezazo lejos del alcance de Gurusiaga que de todas maneras reacciona, se tira, no puede llegar porque entró bastante contra el palo, descuento que le pone un poco más de justicia a lo que habíamos observado en estos primeros minutos, en estos 32 que ya llevamos de primer tiempo. El quinto gol de Gustavo Ayes en el torneo, acuérdense del penal, íbamos 0 a 0, era lo que decía justamente el goleador de progreso. Décimo noveno gol en contra para el equipo de Román Cuello, décimo tercero a Gurusiaga. Y después una amarilla para Benta Berry, el segundo amonestado en progreso, la tercera amarilla para él en el A.